Ya vamos para los tres meses ya y no tenemos solución de nada, queremos una solución lo más antes posible porque así no podemos vivir, no podemos estar, estamos en el aire mejor dicho, así que queremos que alguien se llegue y nos dé una solución. ¿Cuántas familias actualmente están usurpando las viviendas? Bueno, primero éramos 15 y ahora quedamos entre 8 o 6, más de eso no hay, son pocas las que quedan, son pocas mejor dicho las que se mantenemos acá porque hay familias que vienen, están un rato, se van y así. ¿Y en qué condiciones se están viviendo? Y es muy precaria las condiciones que tenemos, no tenemos luz, la agua los querían cortar los otros días, sacamos alacranes, sacamos araña continuamente porque la razón de la luz que no tenemos siempre sacamos bichos y hay muchos menores acá. ¿Se acercó alguien del gobierno a mediar algún tipo de solución? No se acercó hasta la fecha, no se acercó nadie, no vino nadie a dar una solución en ningún momento. ¿Y la postura de ustedes como vecinos es seguir en el lugar? Y nosotros vamos a seguir hasta que los den una solución. La solución sería que si los dejan acá sería mucho mejor para nosotros porque ya tenemos ubicados los chicos en la escuela, todo, y si los sacan de acá, bueno, va a ser otro problema por los chicos, todo. No pretendemos que los den las casas, pretendemos que los cobren una cuota que nosotros la podamos pagar. Y si nosotros la tenemos que arreglar, ellos los dan el material, tenemos que arreglar, nosotros no tenemos ningún problema de formar una cooperativa para arreglar las casas. Gracias. 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 Gracias.